Muy buenas a todos chicos, yo soy Wilshack y bienvenidos al capítulo número 30 de Konoha en el mundo de One Piece. Se acerca al final de lo que viene siendo la primera parte de la historia, donde pasemos a un time skip y como dije en el capítulo anterior, me tomaré una pausa porque necesito que otros mangas avancen. Pero también quiero aclarar una cosa porque he estado leyendo comentarios del capítulo 1 al capítulo 27 y muchos y con razón os quejabais de que Naruto estaba nerfeado. No solo Naruto, sino todos los demás personajes de su mundo. Y es cierto, están nerfeadísimos. ¿Por qué? Porque yo quería hacer una historia donde el nivel de poder esté igualado. Yo no quiero la típica historia que llega el personaje de otro mundo que es hiperfuerte, lo soluciona todo y tengo que inventarme o traer personajes de otros mundos o de su mundo para que les hagan frente. Prefiero hacer una historia organizada con los niveles de poder igualados y que vayan creciendo exponencialmente. Por eso yo he nerfeado muchísimo, o no nerfeado, sino he equilibrado la escala de poder a lo que viene siendo el manga de One Piece. No he nerfeado a nadie, simplemente he equilibrado la escala de poder. Tranquilos que Naruto llegará a un punto en el que será fuerte y pelee con los más fuertes de One Piece y no sea el débil que estáis viendo ahora, que no me parece débil ya que la guerra de Marineford, como habéis visto, está peleando de tú a tú contra un almirante, ¿vale? Pero es cierto que en un futuro tiene que ser capaz de vencerlo y obviamente lo será con sus power-ups correspondientes. Así que nada, simplemente quería dar esta explicación que simplemente he equilibrado la escala de poder para que la historia no sea aburrido y lineal en la que los personajes de Naruto vencieran a todos con facilidad, ¿vale? Simplemente eso. Así que nada, después de esta enorme chapa que os he dado, quiero que dejéis un muy buen like, que os suscribáis, que comentéis todo, críticas constructivas, yo las acepto, sugerencias, todo, absolutamente todo. Y nada, espero que disfrutéis este capitulazo que se viene y nos vemos en el siguiente capítulo. Dentro vídeo. La guerra de Marineford estaba en su punto y final, Shiroige peleó duramente contra toda la marina para que sus piratas pudieran escapar del lugar, eso le conllevó a sufrir heridas mortales, por otra parte, Luffy fue herido de gravedad gracias a un ataque de Akainu mientras éste escapaba junto a Jinbe, en esos momentos, Naruto estaba furioso y se quedó frente a frente a Akainu. Estaba deseando quedarme frente a ti, demonio, dijo Akainu muy soberbio mientras Naruto, quien estaba en modo kurama mezclándolo con el senjutsu de los sapos, apretaba los dientes y fruncía el ceño, dejando ver rabia y frustración en su rostro. Deja de llamarme demonio, no soy un demonio, aquí quien es un verdadero demonio, eres tú, contestó Naruto muy molesto mientras Akainu se reía a carcajada limpia. Los malos sois vosotros, vosotros los piratas tenéis que ser aniquilados y aquellos que llevan sangre peligrosa los primeros, mientras el almirante estaba diciendo estas palabras algo aparecía detrás del edificio del cuartel general de la marina. El ser piratas o no, no nos hace mejores o peores, nuestras acciones hablan por nosotros, contestó Naruto muy serio, posteriormente, tras decir esas palabras, el uzumaki se movió a mucha velocidad y impactó un fuerte puñetazo en el estómago de Akainu haciéndolo retroceder unos metros, mientras que los oficiales de la marina se alertaban por la aparición de un ser gigante detrás del edificio del cuartel general. ¿Qué mierda es eso? Decía un oficial. Me han visto parece ser, murmuró el ser gigante que estaba detrás del edificio. Hay alguien en la plataforma de ejecución, gritó otro marine ante un sujeto que no paraba de reírse. Ya se dieron cuenta, se escuchó desde la plataforma. ¿Cómo has llegado hasta ahí? Gritaba Sengoku sorprendido. Ja 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 ja. Hermoso, decía Doflamingo riéndose muy exaltado. Tú. Murmuró Shiroige muy molesto. No puede ser, ¿qué hace él aquí? Se preguntó Naruto apretando los dientes, teniendo arrodillado a Akainu frente suyo después del puñetazo que logró impactar. Los piratas de Kuroige, gritó un marine. Ceaara. He llegado a tiempo para presenciar tu muerte, Shiroige, exclamó Teach. No hay duda, son convictos del nivel 6 de Impel Down, se escuchaba decir un oficial. El ser más grande, vivo sobre la tierra, el pirata acorazado colosal, San Juan Wolf. El rey corrupto, Ábalo Pizarro. El bebedor compulsivo, Vasco Shot. Cazadora de la Luna Nueva, Katerina Devon. Y el ex-Alcaide de Impel Down, Shiryu de la Lluvia. Añadían los oficiales. ¿Por qué tú? Shiryu, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con Magellan? ¿Cómo habéis podido llegar hasta aquí? Preguntaba Sengoku muy sorprendido y preocupado. ¿Por qué no lo comprobáis vosotros mismos más tarde? Contestó Shiryu con un puro en la boca. Ahora estoy con ellos. Así son las cosas, añadió. Almirante de flotas en Goku, no he tenido tiempo para decirle, que las puertas de la justicia se volvieron a abrir y por esas puertas pasó un barco sin identificar, dijo un oficial. ¿Cómo ha podido ser? Nuestros hombres están en la sala de control, ¿cómo ha podido pasar eso? Preguntó Sengoku al no entender qué estaba sucediendo. Oh. Me temo que tengo la explicación para eso, contestó la Fite Alegre. Hipnotice a los oficiales para que nos abrieran la puerta, si cualquier barco se acercaba a ella, parece que eso también ha beneficiado a otro grupo, añadió. C.A. Se escuchaba una risa característica al ver a todos en estado de shock. Si el gobierno nos hubiera considerado sus enemigos, jamás podría haber abierto las puertas de la justicia y haber entrado en Impel Down, esa era la única razón por la cual necesitaba el título de Shichibukai, ahora que he conseguido mi propósito, podéis retirármelo, no lo necesito para nada, añadió Barba Negra mientras Sengoku apretaba los dientes y fruncía el ceño. ¿Entonces tu finalidad era liberar a esos presos? Preguntó Sengoku molesto. C.A. Por supuesto, pero también tengo otro propósito que veréis a continuación, se escuchó contestar a la pregunta de Sengoku y dejando a todos a la expectativa por lo que acababa de contestar Teach. Te-a-a-a-ach. Gritó Shiroige en posición de ataque, posteriormente golpeó el aire con vibraciones debido a su habilidad y destruyó el edificio y la plataforma donde estaban los piratas de Shiroige. Veo que no te estás contendiendo, tampoco esperaba que lo hicieras, decía jadeando Teach después del ataque de Barba Blanca. Viejo, voy a acabar yo con él, grito Naruto ante la negativa de Shiroige. No, no interfieras mocoso, le contesto. No interfiráis ninguno. Te-a-ach. No te considero mi hijo, rompiste la única regla de oro de mi tripulación. Tomar la vida de un compañero, cuando tome tu vida, podré vengar al comandante de la cuarta división Tach de una vez por todas, añadió Shiroige. Ce-a-a. No me gustaría más de otra forma, dijo Teach sonriente mientras oscuridad salía de su cuerpo. Perdiste a Tach y ahora has perdido a Ace, añadió mientras el suelo se volvía oscuridad como la que rodeaba a Kuroige, Black O.L., murmuró el ex Shichibuka y engullendo en la oscuridad a muchos oficiales de la marina junto con escombros debido a la batalla campal que hubo. Durante un tiempo, yo estuve admirándote, te situaba por encima de los demás, pero te has hecho viejo, tan viejo que no has podido salvar a un subordinado tuyo de una ejecución, incluso después de que lo dejara vivo en la isla Bánalo, añadía Kuroige. Maldito. Viejo, no puedo permitir que siga hablando así, grito Naruto muy molesto con el ceño fruncido ante la negativa de Marco quien frenaba a Uzumaki ya que quería intervenir en la pelea. Como a ti, a nosotros nos molestan mucho las palabras de ese insolente, pero esto es algo que la tripulación de Shiroige debe solucionar y quien ha decidido hacerlo es el capitán, hay que respetar esa decisión, dijo Marco ante un Naruto que apoyaba las rodillas en el suelo. No entiendo este comportamiento, Ace dijo exactamente lo mismo, contestó Naruto. Te voy a dar un consejo, decía Marco llamando la atención de Naruto que elevó su cabeza y le miró fijamente. No intentes cargarte todos los problemas sobre tu espalda, no todo podrás solucionarlo siempre, dijo Marco provocando que Naruto abriera los ojos y se quedara en shock mientras Shiroige había intentado golpear a Barba Negra con un golpe imbuido en su habilidad, pero gracias a la Yami Yaminomi, anuló el ataque de Shiroige bloqueando el golpe, pero inmediatamente, Shiroige golpeó a Teats con la hoja de su bisonte en el hombro habiéndole sangrar, posteriormente lo agarró de la cara y usando de nuevo su habilidad lo aplastó contra el suelo destruyéndolo en el proceso. Tu maldito monstruo, decía Teats sangrando y retrocediendo. Estás medio muerto, muérete de una vez. Acabad con él, gritó Teats para que múltiples disparos salieron en dirección a Shiroige el cual los recibió todos mientras recordaba una conversación con Roger. Ya no tengo balas, dijo Kuroige tras vaciar el cargador de sus pistolas contra Barba Blanca. No eres tú, dijo Shiroige ensangrentado. ¿Aún sigues vivo? Maldito monstruo, se sorprendió Teats al escuchar lo antes dicho por el Yonko. No eres el hombre a quien Roger estaba esperando, definitivamente es imposible, decía Shiroige con sus últimas fuerzas. Al igual que alguien ha heredado la voluntad de Roger, alguien heredaza la voluntad de Ace, además que en esta nueva era, aparecen sujetos muy interesantes y ayudarán a revolucionar el mundo, podréis erradicar su descendencia pero sus llamas y voluntades nunca desaparecerán, por muchos años, han pasado a través de las generaciones sin fallar, y algún día, con el peso de la historia, aparecerá un hombre que cambiará este mundo, Sengoku, el gobierno mundial, tenéis miedo de esa gran batalla donde varios sujetos cambiarán el devenir del mundo y de la historia, aunque no tenga nada que ver conmigo, cuando alguien encuentre ese tesoro, el mundo se pondrá patas arriba. Algún día alguien lo encontrará, sin duda, ese día llegará. Decía Shiroige serio con una sonrisa, preparándose para sus últimas palabras donde inhaló mucho aire, el One Piece, existe Ede. Añadió gritando para que posteriormente se quedase un silencio interminable. Os lo debo todo a vosotros, os estoy muy agradecido a todos. Adiós hijos míos. Perdonadme, os he dejado un final terrible con el que lidiar, hasta aquí puedo llegar. Y estos fueron los últimos pensamientos de Shiroige antes de fallecer en el campo de batalla. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ha muerto? Él ha muerto de pie, exclamó Kuroige frente a él. Mientras todos los piratas de Shiroige no podían contener las lágrimas. Aunque muerto, el cuerpo de Shiroige nunca retrocedió, ni tras perder media cara, siguió enfrentando a sus enemigos, sin lugar a dudas es un monstruo. En esta batalla fue cortado y apuñalado 267 veces, su cuerpo recibió nada menos que 562 disparos y 46 cañonazos pero como prueba de su orgullo, su espalda a lo largo de su vida como pirata nunca recibió un ataque por la espalda. TH envolvió el cuerpo de barba blanca con una manta mientras que los piratas de Shiroige acataron la última orden de su capitán y empezaron a huir. Luffy Kun, resiste, te necesitamos vivo, en este momento donde el día de mañana cuando despiertes, sepas que Aze Kun ya no está más con nosotros, es cuanto más fuerte tienes que ser y sobre todo tienes que vivir, decía Jinbe corriendo esquivando todos los disparos de cañón, Naruto por su parte estaba al frente frenando varios disparos para que todos pudieran huir. Naruto O-O. Gritaba Sakura mientras Naruto seguía peleando contra los marine. Jinbe aquí. Gritaban piratas desde un barco para que posteriormente el océano empezase a congelarse. No podemos salir de aquí. Detente maldito Aokiji, añadía ese pirata. Demonio, vas a morir aquí, dijo a Kainu lanzando un puño de lava hacia Luzumaki quien lo bloqueó con una mano de chakra. No, escaparemos de aquí, lo prometo, lo prometo por la memoria del viejo yace, contestó Naruto quien entró en modo biju y de un zarpazo mandó a volar a Kainu de un golpe. Maldito demonio, es más fuerte de lo que esperaba, murmuró a Kainu que lanzó varios puños de magma al cielo para que descendieran sobre Naruto quien desactivó su modo biju provocando que los puños cayeran sobre el mar congelado, eso provocó que se empezase a descongelar. Parece ser que ya pueden huir, pensó Naruto quien se quedó frente a frente a Kainu, el Uzumaki estaba muy confiado por su última acción, pero, de la nada un rayo láser iba en dirección al Uzumaki, pero fue desviado por una espada. Sasuke, ¿qué haces aquí? Preguntó el Uzumaki. No creas que puedes con dos almirantes tú solo, son alguien de nivel ocaje con habilidades extrañas que todavía no dominamos al máximo, no puedes enfrentarte solo a ellos, cuando tengamos un hueco huiremos. ¿Entendido? Dijo Sasuke ante el asentimiento del Uzumaki. Esos dos, pensaba Sakura al ver a sus compañeros pelear codo con codo. Sakura a Aada. Gritó Naruto. Salva a Kakashi-sensei y a Luffy que están mal heridos, confiamos en ti, añadió Naruto. Barba Negra salió, dijo un marine tras ver como Kurohige salía de dentro de la capa que cubría tanto a él como a Shirohige. ¿Qué demonios estabas haciendo? Añadió otro. Marinos, piratas de Shirohige, demonio, os voy a mostrar como es realmente mi poder, tras decir eso Kurohige apoyando una mano contra el suelo y haciendo su ataque blanco le engullía a todos los marine y piratas que estaban rodeados por oscuridad. Este es el poder de Miyami Yaminomi, tras decir eso con una sonrisa, se colocó en la posición de combate de Shirohige, dejando sorprendidos a todos los presentes y posteriormente golpear el aire, ese golpe creó un ataque vibratorio, como los de Shirohige y destruyó el edifico de Marinefort. Ese es el poder de la Gura Gura Nomi de Shirohige, decía perplejo un marine mientras todos estaban sorprendidos. Con estos dos poderes, el de la Yami Yaminoki y el de la Gura Gura Nomi, esta era será mía, desde hoy, autodenomino esta era como mía. Bienvenidos a Miera, la era de Kurohige, expreso con risa psicópata el ex Shichibuka y Kurohige. Ahora, ¿por dónde debería empezar, por destruir el cuartel general? Se preguntaba Barba Negra el cual recibió un ataque de choque de un Buda dorado, el cual era Sengoku. Ah ah ah. Por allí están Sengoku y Kurohige, por el otro lado el rubio contra los admirantes, decían piratas de Shirohige. Uchiha, ¿quieres morir protegiendo al demonio y a Mugiwara? Preguntó a Kainu serio. ¿Que si quiero morir? No te creas mucho, admirante Sakazuki, contestó el Uchiha dejando ver su Sharingan. Oh. ¿Qué miedo da ese ojo? Expreso Kizaru quien le lanzó varios rayos láser al Uchiha quien los bloqueó todos con la espada envuelta en electricidad, para que posteriormente se lanzara a por Kizaru intentando impactarle una patata la cual fue esquivada con facilidad por el almirante. Eres muy lento Uchiha, expreso en tono burlesco Kizaru quien recibió un puñetazo inesperado por parte de Naruto. No peleas solo contra él, peleas contra mí, dijo el Uzumaki sonriendo quien estaba a punto de recibir un puñetazo de magma de Akainu y Sasuke con la mano del Susano bloqueó el golpe. Esos dos se compenetran muy bien, dijo un pirata de Shiroige. Os compenetráis bien, expreso a Kainu molesto ante la sonrisa de Luzumaki y el talante serio de Luchia. Mientras Sasuke y Naruto peleaban contra los almirantes, un submarino empezó a emerger del mar. ¿Eh? ¿Qué es eso que viene del mar? ¿Un barco? Preguntaba un marine. Es un submarino, gritaba un convicto. ¿De quién es ese barco? Preguntó otro convicto. Traigan a Mugiwara ya, gritó un sujeto desde el submarino. ¿Mugiwara ya? Preguntó Tsunade quien iba en otro ave de tinta curando la herida de Luffy. Algún día puede que Mugiwara ya se convierta en un enemigo, pero ahora debo ayudarlo, sería muy penoso que acabara así, decía ese sujeto al cual se le veían tatuajes. Capitán, hemos acabado de preparar la mesa de intervenciones, dijo otro sujeto en el submarino. Ese es el supernova Trafalgar Lau, gritaba un marine. Te ayudaré a salir de aquí, confiadme su cuidado, soy doctor, gritaba ese sujeto conocido como Lau. ¿Doctor? Se preguntaba Tsunade. Sai. Desciende hasta ese submarino junto con Kakashi también, ordenó Tsunade. Entendido, contestó Sai quien descendió el ave en el que iba con Kakashi y Sakura y la que portaba a Luffy, Hinbei y Tsunade. Dejadme rápido a Mugiwara, ya, no podemos perder tiempo, dijo Lau serio. Lo sabemos, somos doctoras, déjanos ayudarte, además, también debemos tratar a Kakashi y a Hinbei que ambos están heridos, dijo Seria Tsunade mirando fijamente a Lau quien de igual manera estaba serio. ¿Qué hacemos capitán? Preguntó un oso blanco que portaba un traje naranja. El silencio duró varios segundos, pero parecía eterno después de la petición de Tsunade. Está bien, pasad, necesitaré toda la ayuda posible, contestó Lau ante el asentimiento de Tsunade quien entraron dentro del submarino. Naruto. Nos disponemos a irnos con Luffy y Kakashi, iremos a Konoha, os esperemos ahí, gritó la Haruno ante el asentimiento de Naruto. ¿Serás capaz de volver a Konoha con el Rinnegan? Preguntó Naruto a Sasuke con quien estaba espalda con espalda. Sí, estoy guardando todo el chakra que puedo para poder abrir el portal una vez más, pero solo podré abrirlo una vez más, contestó Sasuke and los ataques de los almirantes los cuales esquivaron con dificultad. Ya es suficiente, detened el combate ya. La guerra ha acabado ya. Gritaba un chico pelirrosa. Ya hemos logrado nuestro objetivo, persiguiendo a los piratas que no tienen voluntad de luchar, abandonándolos los marine que se podrían haber salvado y sobre todo conduciéndolos al sacrifico. Dese ahora todo aquel marine que muera, serán unos grandísimos idiotas, añadió el chico. ¿Cobi? Preguntó Garb sorprendido. ¿Quién cojones es ese? Preguntaba Akainu serio. Según dos han sido desperdiciados y la marina no quieren soldados que no puedan guardarse sus opiniones, decía Akainu envuelto en magma. No tendré miramientos, añadió Akainu. No quiero morir, no quiero morir, pero dije, dije lo que quería, pensaba Kobi llorando con una expresión de miedo al ver a Akainu acercarse a él para asestarle un golpe mortal, pero en el momento de ser impactado por el golpe, fue detenido por una espada. Ni se te ocurra moverte Kizaru, dijo otro sujeto empuñando una pistola. Oh. Ben Beckman, dijo Kizaru sorprendido. Bien hecho joven, esos segundos de valor ya sea para el bien o el mal, ofreciste tu vida para la creación del gran cambio que se hará en el mundo, dijo el hombre pelirrojo que había detenido a Akainu. Aokiji, no quiero hacerte daño, retírate, decía un hombre mayor con el pelo blanco y perilla negra. Rey oscuro, Rayleigh, ¿qué haces tú aquí? Pregunto a Okiji serio mientras Rayleigh sonreía. No podía dejar que un chico que me impresionó muera aquí, contestó el rey oscuro recordando a Luffy. ¿Por qué el rey oscuro está con la tripulación de Akagami no Shanks? Es más, ¿por qué está aquí uno de los cuatro Yonko? Preguntaba un marine sorprendido. Viejo Rayleigh, viejo Shanks, expresó Naruto sonriente. Y dos de aquí, esta guerra se ha acabado, a no ser que quieran seguir peleando contra nosotros, exclamó Shanks junto con su tripulación. ¿Quieres eso Sengoku? Le preguntó directamente al almirante de flota. Si esta batalla continúa, solo habrán muertes innecesarias para ambos bandos, si hay alguien que quiera continuar luchando, como he dicho, yo me ofrezco para pelear, añadió Akagami dirigiendo su mirada a Kurohige. ¿Qué dices Teach, o mejor dicho, Kurohige, tras esas palabras de Shanks, el silencio se hizo en todo Marineford? C jajaja. De acuerdo, vamos a parar, ya tengo lo que quería y todavía es demasiado pronto para enfrentarme a vosotros, contestó Teach a la propuesta de pelea de Shanks. C jajaja, vamos a salir de aquí gente, añadió. En ese caso, todos y cada uno de nosotros vamos a conservar nuestra dignidad, dijo serio Shanks mientras varios piratas y marines de los cuales se incluía Kobi estaban inconsciente y echando espuma por la boca, mientras que los otros piratas lloraban y los marines estaban serios sin hacer ningún movimiento y otros ayudándose unos a los otros. Ace, Shirohige, nos aseguraremos de darle el funeral que se merecen, esta batalla ya se ha retransmitido por todo el mundo, no permitiré que los marines hagan más espectáculo con sus muertes, añadió Shanks alterando a algunos marines. ¿Qué? Nuestra victoria no se habrá completado hasta que podamos alzar sus cabezas para que todo el mundo las vea, gritaba un marine mientras Sengoku estaba cruzado de brazos. De acuerdo, añadió otro. ¿Almirante de flota? Pregunto Shanks. Señor, pregunto un marine. Ya que eres tú lo permitiré a Kagami, yo me haré responsable de esto, contestó Sengoku. Tienes mi gratitud, dijo Shanks. Atended a los heridos. Esta guerra ha terminado, gritó Sengoku para que todo Marineford escuchase. Pasado un rato, en mitad del mar, un buque de la marina iba navegando con Naruto, Sasuke, Rayleigh, Boa Ancock, Ivankov, los shinobi y los demás presos de Impel Down, se encontró con un submarino amarillo que energía. ¿Cómo se encuentra Luffy? Preguntó Boa Sería. Me sorprende que hayas podido predecir dónde íbamos a salir, replicó Beppo. La habilidad de Naruto para detectar presencias es muy buena, contestó Boa Ancock. Pero no cambies de tema bestia sucia, añadió la emperatriz pirata. Lo siento, se disculpaba Beppo mientras que Lau, Tsunade y Sakura salían del interior del submarino con abundante sangre en sus ropajes. Tienes una habilidad interesante para la medicina, Rafalgar, decía Tsunade tocándose las coletas. Y vosotras dos sois buenas doctoras, tenéis habilidades especiales destinadas para la medicina, respondió Lau que miraba a Boa y los demás. Hemos hecho lo que hemos podido, añadió. Los hemos operado y les hemos salvado la vida, pero la cantidad de daño que lleva Mugiwara es francamente alta, hay muchas probabilidades de que viva, pero también de que muera, se escuchó hablar a Tsunade, dichas palabras provocaron que a todos les invadieran sudores fríos. Si les doy chakra de Kurama, ¿puede acelerar su recuperación? Preguntó Naruto desesperado. No Naruto, respondió Kurama desde su interior. Hemos gastado demasiado chakra en la guerra y tú debes curarte de todas tus heridas, añadió. Está bien Kurama, contestó Naruto cabizbajo. Después de perder a su hermano en sus narices, debe haber perdido toda esperanza, su espíritu debe haber sido destruido porque completo, decía Ivankov la cual fue interrumpida por Naruto. Cuando despierte, seré yo quien se ocupe de hablar con Luffy, dijo serio Naruto ante la mirada triste de todos, pero la de Tsunade era más notable ya que estaba recordando a Hiraya. Está bien, te permitiré hablar con él, pero tanto tú como él, os vendréis a entrenar conmigo durante seis meses, luego os dejaré a los dos entrenar por vuestra cuenta durante un año y medio, necesitáis unos años para poder combatir contra los peces gordos del nuevo mundo, se escuchó una voz imponente algo alejada. Si queréis, podéis entrenar en Konoha, en el Bosque de la Muerte. ¿Te va bien ahí? Rey oscuro Rayleigh, añadió Tsunade. Está bien, después de entrenar seis meses en el Bosque de la Muerte, tengo que entrenar al lado de esa pierda, exclamó Naruto. Naruto, tengo que decirte una cosa, esta vez, la voz de Sasuke fue la que interrumpió las conversaciones. ¿Qué sucede? Preguntó Naruto serio. No puedes entrenar ahí, es una piedra la cual es importante para volver a nuestro mundo, no podemos permitir que su energía pueda acabarse o debilitarse, no sabemos si podremos volver a casa si gastamos su energía, respondió Sasuke dejando con un semblante serio a Naruto. Pero no podré usar el poder del viejo, así no podré pelear a la par con los más fuertes de este mundo, replicó Naruto molesto. Naruto, cálmate, tengo una forma con la cual superar el poder que te dio el viejo, contestó Kurama ante un Naruto que le miró atentamente. La guerra acabó con la muerte de Ace y de Shiroige, por otra parte, Kakashi, Jinbe y Luffy habían sido heridos de gravedad, estos fueron tratados por Sakura, Tsunade y Lau, aparentemente el estado de los tres heridos cambió de uno crítico a uno estable, mientras que Rayleigh incitaba a Naruto a entrenar con Luffy junto a él. Continuará.